y vamos a empezar con los nuevos de pixar y disney show que estrenó el 25 de diciembre en disney plus dirigida por peter doctor reconocido por películas como monster in inside out tenemos la historia de joe garner un pianista y maestro que tiene la oportunidad de cumplir su sueño al tocar para dorotea williams pero en el mismo día que se supone que esto pasara sufrió un accidente y su alma llega al más allá así que ahora yo está haciendo todo lo posible por regresar a su cuerpo para lograr tocar con su ídolo y yo no puedo hablar de sol sin hablar de su música es jazz en los primeros cinco minutos ya estaba llorando hay una escena cuando está haciendo la audición para dorotea que para mí reflejó tanto sentimiento a través de la música de la misma forma cuando se le está enseñando verdad como es estar en la zona está en ese esa concentración tanto que uno se envuelve en la música fue bien emotivo y fue bien me recordó mucho a mi tiempo como músico y me dio mucho sentimiento porque eso es una película que trata sobre una película bien madura en una película bien para adultos que trata sobre los sueños y las ambiciones que uno tiene como persona y quizás no logra cumplir necesariamente por la vida por ser un adulto y lo trabaja de una manera bien madura y lo muestra de una manera bien tan perfecta y tan concentrada que es una película que es narrativamente hermosa pero además de narrativamente su animación está espectacular pero lo cool de esta película y la parte más animada y la parte más para niños es cuando yo encuentra a 22 un arma que no ha nacido y yo necesita para poder regresar a su cuerpo vamos a hablar del elenco jamie fox como yo ridículo pues pasa ridículo jamie fox se sabe que es un súper talentoso lo vimos haciendo rey se sabe que cantar en el dj el actor eres de todo y todo lo hace bien si yo no supiera quién era el actor detrás si no hubiera visto los créditos no hubiera reconocido a jimmy fox 22 lo hace Tina Fey y este personaje que a propósito no y por eso funciona porque a propósito este personaje que lleva siglos sin nacer y ha tenido maestros como lincoln como madre teresa y ninguno de ellos ha logrado que ella encuentre su propósito para nacer y eso es lo que se enfoca mucho sobre el propósito de estar vivo y eso es algo tan humano que todo el mundo tiene porque el más que menos tiene un talento el más que menos tiene algo que la apasiona y mano esta película está tan cool en ese sentido también tenemos los lugares donde la película no, verdad, los lugares de fantasía como el Great Beyond, el Great Before que es donde están las almas de las personas que aún no han nacido y están buscando verdad por su motivo de vivir o su pasión en la vida y algo que me gustó de Great Before es como estos consejeros son como que con este diseño cubista y no me refiero a nada que tiene que ver con Cuba, me refiero al cubismo que básicamente es la forma en que pintaba Picasso que envasa cubo, envasa figuras geométricas y esta película es una película super artsy en muchos de sus sentidos, en muchos de sus sentidos no, en todos sus sentidos porque cuando está en la tierra es super musical, los colores bien jazz y tiene ese mood, tiene ese soul, tiene ese mood de Whiplash, para que tengan una idea de esos colores, esa iluminación, cuando está en el Great Beyond se siente hasta cierto punto sci-fi-ish, es super cool y cuando está en el Great Before, al saque me recordó a Gladiator cuando él está caminando, cuando se está recontrando con su familia, pero colorido, entonces ahí es que están estos personajes que son cubistas, están toda la dinámica y el filme en esos tres aspectos me encantó, en algún momento yo vuelvo a la tierra y la película se convierte en un switch body comedy, como lo es Freaky Friday o como este año, que es Freaky o como Your Name y ahí me perdí un poquito, pero entonces ahí es donde el personaje de 22 se empieza a desarrollar y eso tiene un contrapeso que al final hace que valga la pena ese momento que quizás es el menos que me gustó de la película, pero es aquí que yo noté que la animación estaba a otro nivel, la animación en Nueva York era fotoralística, pero bueno, una gran animación, una gran cinematografía, aquí hay momentos como cuando Joe va a la barbería que me encantó, o sea, es una película que sabe exactamente lo que es, sabe exactamente hacia quién va dirigido, ejecuta su mensaje a la perfección, llena de momentos emotivos, esta dirección, esta historia está en la madre Soul es la película para ver con toda la familia esta navidad y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le voy a dar a Soul una A pero esa es mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!